¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Lo que pasa es que yo a veces en mi vida... Mira vos, ¿y si no es miedo qué es? ¿Vos? Bueno, yo como adulta decido que en este momento... Vos sos menor de edad, por lo tanto no tomas... Tenés razón, me parece que acá lo único que uno puede tomar decisiones sos vos. Está bien, todo difícil, pero no me asustás. Ya que no podés decir, voy a decir por vos. ¿Qué te parece? ¿Sí? Tú te vas a enterar. ¿Qué haces acá? Hola. Hola, ¿qué haces? ¿Me ayudás? Sí, te ayudo, pero ¿qué haces acá? Me fui a mi casa. ¿Qué? Sí, estoy decidiendo por vos. Vengo a vivir a la pensión. No, 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 Katy, no, discutámoslo. No podés vivir acá. Sí, Manuel, sí. No puedo. Te quiero. Te quiero mucho.